Me gustaría preguntarle qué es lo que llevan en la mochila habitualmente. Hola, buenos días. Habitualmente en la mochila contamos con un equipo de combate que consiste en un uniforme extra, botas, ánfora, platos, equipo de limpieza de armamento, equipo de voleo. Contamos con una eslinga para hacer rappel, con candados, contamos con un cuchillo y con instrumentos para la supervivencia. Aproximadamente llevamos cargando un peso de 25 kilos entre la mochila.